Hola amigos, qué lindo encontrarnos una semana más, la semana número 3, donde juntos estamos repasando este material maravilloso de IATPA, que es el folleto de Escuela Sabática Universitaria Inverso. La temática que hablaremos juntos este trimestre es la herencia adventista, nuestra identidad, nuestra misión, nuestro mensaje, el cuarto trimestre del año 2023, estamos aquí en Medellín, Colombia. Esta es una iniciativa de la corporación universitaria que llega a ti gracias al apoyo de Hub Media Colombia y Hub Channel Interamérica. Para llegar a tu casa, a tus dispositivos y aprender juntos entre amigos, aquí estamos con Cristian, capellán de la Universidad Adventista de Colombia. Bienvenido. Gracias, gracias Dani y un saludito a todos los que están ahí detrás de la pantalla. Bienvenidos. Y hoy estamos en un lugar diferente. Sí, nos tocó escondernos de la lluvia. Los estudios y donde normalmente grabamos. Y en esta temporada tendremos invitados de lujo. De lujo. Nos van a acompañar especialistas en las temáticas. Así es. Así que aquí tenemos a nuestra docente Edna. Bienvenida Edna. Gracias Cape. Bienvenido. ¿Cuál es tu función dentro de la corporación universitaria adventista? Bueno, yo soy docente del programa de ingeniería de sistemas y también soy la coordinadora del programa. Y bueno, también estoy aquí como directora de Inverso, así que es un placer acompañarlos. Gracias por estar también grabando un resumen más de estas temáticas que están bien interesantes. Así es. Lo lindo que dice Edna, para quienes no saben, es que en la corporación universitaria adventista acá en Colombia, en Medellín, tenemos clases. Clases que están integradas por estudiantes, docentes de nuestra universidad. ¿Cuántas clases tenemos actualmente Edna? Actualmente son siete clases. Tenemos diferentes clases. Unas que manejan dinámicas bien interesantes como Inside Out. Por ejemplo. O otras que manejan otros idiomas. La clase de inglés, la clase de portugués. De señas. Tenemos también de señas, exacto. Y también tenemos una clase musical, Adoradores. Entre otras clases, también tenemos una representación de PCM, así que es muy interesante. Todos los sábados, apenas acaba el culto universitario, aproximadamente 10 de la mañana, todos los muchachos se trasladan al edificio académico Bolívar Rave y ahí comienzan sus clases. Es un evento bien lindo, así que gracias por contarnos. O sea que desde distintas perspectivas se puede llegar a lo mismo. Así es. Y lo lindo es que este es el formato que hemos escogido para disfrutar junto con ustedes. Así que bienvenidos entonces a nuestro repaso. Hoy el tema es el sábado. El sábado. Un tema muy interesante. El sábado no es un día más. Así es. No es un día extra, un día de descanso, un día no voy a trabajar ese día, sino que es un día especial, marcado en la ley de Dios y vamos a desminuzar un poquito esto. Con unas características específicas. Es un día distinto a cualquier día de la semana. Especial para nosotros, con ciertas características bien puntuales y en el cual nosotros vamos a ser deleitados. Un día de deleite, un día de gozo y un día de alegría. Así es. Veníamos hablando del gran chasco, ¿no? 1844. Hubo a partir de eso división, distintos grupos, como habíamos mencionado. Un grupo que se alejó de Dios, de la verdad. Otro que dijo, no nos hemos equivocado de la fecha o del evento en realidad, sino de la fecha. Y empezaron a poner nuevas fechas. Y otros que dijeron, no nos equivocamos de la fecha, sino del evento. El evento como tal. Siguieron poniendo así eventos realmente que después se comprobaba a través de la Biblia, a través de Hebreos, como ya hemos mencionado, que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Pero tenía que haber una verdad que nos volviera a unir. Una verdad que nos pueda consolidar y decir, faltaba esto. No habíamos tenido esto en cuenta. Y así, hablando del santuario, dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo, estaba la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios, uno de los mandamientos olvidados en ese tiempo tan importante, ¿no? Que era el cuarto mandamiento acerca de la observancia del día de reposo. Hay algunos, Edna, que dicen, no, el sábado es para los judíos. Hay otros también que dicen que puedo guardar cualquier día, no solamente el sábado, sino que yo puedo adorar en cualquier día. Pero es muy interesante porque la lección nos presenta que surge un movimiento, y no necesariamente dentro de nuestra iglesia, sino que viene de los bautistas. Y allí, desde ese momento, entonces, se origina nuevamente esa verdad, que no es que no estuviera, sino que en ese momento se había perdido. Exacto. Porque, bueno, la creación de Dios, Dios crea y dice, bueno... No existían los israelitas como nación. Seis días trabajarás, harás toda tu obra y el sábado es de descanso. Todavía no existía Abraham, no existía nadie. El pueblo llega después y por eso el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. Y es interesante, como decía Edna, porque se había olvidado y Dios le tenía que volver a decir, y en los diez mandamientos, acuérdense, no se olviden de esto, esto es un día especial para mí. No llega entonces a través de una iniciativa adventista del séptimo día. No. O sea, llega desde otro lugar. Ajá. Sí, llega desde la iglesia bautista del séptimo día, que era un movimiento que estaba en ese entonces. Y aquí nos cuenta que Rachel Oaks Preston fue quien compartió esa verdad con su pastor y desde allí se formó una pequeña congregación que incluso hoy en día, pues, se mantiene, solo que ya es iglesia adventista como tal. Y luego de eso aparece Thomas Preble, que escribe sobre el sábado y de allí es que nosotros tenemos realmente ese mensaje. Pastor, yo quiero que ahí complemente cómo llega hasta nuestros días. Y es interesante porque, claro, ellos se lo quedaron para ellos, ¿no? O sea, Dios tenía que levantar un movimiento que lo pueda llevar a otras partes del mundo, ¿no? Y hoy la iglesia adventista del séptimo día, obviamente está en muchísimos países presentes, más de 208, a diferencia de los bautistas del séptimo día, que son muy pequeños, porque su idea era mantengamos esto y en realidad el mensaje de Dios era para difundir. Y aquellos que habían predicado con tanto fervor el gran chasco, ahora dijeron, predicamos de esto, de que Dios entró al lugar santísimo, que está desarrollándose el juicio y que es la ley de Dios, por lo cual seremos juzgados. Y dentro de eso, un mandamiento olvidado, que es el sábado, empieza un nuevo despertar dentro de ese movimiento que ya no es movimiento milerita, sino adventista. Y lo interesante de lo que mencionabas ahí. Eso es lo lindo del movimiento, como se van dando las cosas cada vez y el movimiento va creciendo, es como una etapa de construcción, de un momento a otro. Porque la verdad es progresivo, ¿no? Y también se ve lo sobrenatural aquí, ¿no? El mensaje que, o el tratado de Thomas Preble, como mencionaba, fue llevado así por, ha llegado un hombre, ¿no? Un hombre de la casa, de Lewis Stowell, en Maine. Lo lee, no le interesa, lo deja ahí. Es su hija de 15 años, Marian, que lo toma, lo lee, le llama la atención, lo comparte con otra persona, J.N. Andrews, de 15 años también. Y dicen, esto es una verdad de Dios, esto lo tenemos que hablar. Una niña de 15 años. Y esto empieza a crecer a partir de eso. Y claro, después llegan hombres, mujeres ya preparados, no solo niños o adolescentes o jóvenes, y dicen, no, esto es cierto. Y en qué momento dejamos esto. Y tal vez, como vamos a mencionar en las próximas clases, y hemos hablado antes también de la supremacía papal, algunos cambios, como fue el día de reposo tan importante a través del emperador Constantino, fueron llevando a las personas a abandonar, a olvidar ese mandamiento de Dios y empezar a tener mandamientos como de hombres, ¿no? Que en este caso era el emperador romano. Como vamos a ver, la próxima semana es un tema muy interesante también. Así que los orígenes fueron humildes, fueron así pequeños, aislados, pero finalmente Dios levanta un pueblo que está hoy en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo con esta enseñanza. Hace poquito tiempo me mandaron un link de un pastor que no comparte nuestra fe, nuestra religión, nuestra denominación, pero que está empezando a hablar del sábado, ¿no? Y fuertemente habla, ¿no? Y yo sé que mucha gente se levantará a hablar de esta verdad, así como fue en ese momento. Por eso tenemos que seguir siendo defensores de esta verdad y que no sean otros quienes lo prediquen por nosotros, ¿no? El movimiento nace como aquellos que empezaron a predicar aquello que tal vez estaba semi-oculto para otra denominación y nosotros los llevamos a una expansión mundial, ¿no? En ese momento ellos creían que no tenían que predicarlo, estaban también como guardándoselo para sí mismos y es lo que nos pasa hoy en día prácticamente. Y me gusta que esta lección toque esta temática porque a veces, primero, no conocemos la historia. Y hay un dicho que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A repetirla. Y básicamente es lo que está sucediendo. Como no conocemos, a veces se nos olvida o a veces por eso no guardamos el sábado de manera correcta, que ya más adelante también lo tocaremos. Entonces me parece muy interesante, primero, que hagamos el paralelo como estamos ahora y en segundo lugar, que mediante jóvenes surgió el movimiento. Y ese es el llamado que tenemos con nuestro estudio de Escuela Sabática Inverso. Como jóvenes, retomar ese movimiento y retomar todo eso que tal vez a la fecha hemos perdido. Así es, excelente. Y bueno, José Bates. José Bates. ¿Cuál fue la misión de él y por qué lo recordamos en la historia, Chris? Tantas cosas que hizo. Una de las cosas que hizo José Bates es que fue aquel que llevó el mensaje del sábado a Jaime y a Elena de White. Ellos quedaron convencidos por el mensaje, por la manera como José Bates hablaba acerca del sábado y conocieron esta realidad bíblica por este personaje tan importante. Y una de las cosas que destacaba José Bates era el concepto del sábado, que no era solamente un día de reunión, sino que tendría relevancia para el tiempo del fin. Así que José Bates fue como una persona fundamental para este estudio del sábado, para conocer esta verdad en un marco mucho más completo y para llegar a personas que fueron grandes pioneros y que aportaron tanto a esta iglesia o a este movimiento, como por ejemplo lo fue Jaime y fue Elena de White. Así es. Pero no solamente tenemos que hablar de que hay que guardar un día, porque alguno que nos está mirando dice, ¿qué significa guardar un día? ¿Dónde lo guardo? ¿Hay un cajón? ¿Dónde lo guardo? Claro. Sino la manera de hacerlo, ¿no? Y aquí hay una frase muy interesante que dice, Dios no solo está buscando a personas que guarden el día correcto, está buscando a personas que guarden el sábado de la manera correcta. De la manera correcta. Y tal vez ahí es donde, tal vez con algunos amigos, hermanos de otras denominaciones, empieza esa discusión. Como decía Edna, puede ser cualquier día, o en realidad el espíritu es lo que se tiene que mantener, que es de servicio, del descanso, de buscar mi descanso en Dios. Y te pueden llegar a decir, pero Jesús sanaba en sábado. Jesús agarraba el trigo, lo mecía y lo comía. O sea, que él trabajaba en sábado. ¿Cómo nosotros podemos de alguna manera refutar eso y decir, no, Dios lo que estaba haciendo era mostrar realmente que el sábado es para bendecir a otros? Claro. Bueno, hay algo interesante también en lo que mencionabas, y es que a veces lo guardamos de forma correcta, pero por las razones incorrectas. Ese es también otro paralelismo. Y es muy importante lo que menciona la lección, por ejemplo, irnos a Isaías 58, donde menciona lo que no deberíamos hacer, que es lo que básicamente presenta allí el profeta. Y nos llama, primero que todo, a dejar el egoísmo, porque a veces somos egoístas. Y creemos que, listo, Dios creó el sábado para mí, entonces yo puedo hacer lo que desee en el día sábado. Pero la lección y el mensaje que tiene Dios para nosotros es que trabajemos para el prójimo, que dejemos de pensar solo en nosotros y que, primero, tengamos la conexión con él, pero que también, entonces, dejemos ese egoísmo y vayamos a hacer obras por nuestro prójimo. Ahí está. Y la verdadera forma de vivir el sábado es eso, ¿no? O sea, hasta es interesante una frase muy, ahí que mencionabas, del egoísmo, ¿no? Y tiene que ver esto con guardar el sábado, dice aquí, mientras se descuida la tarea de aliviar el sufrimiento y el dolor es algo superficial y vacío a los ojos de Dios. No significa nada para él. O sea, que yo puedo no estar trabajando en sábado, guardar de 6 a 6 de la tarde en la puesta del sol, depende del país donde nos estás mirando. Y no hacer nada, descansar, ¿no? Ir a la iglesia, comer rico, dormir la siesta, no hice nada, pero no hice nada malo. O sea, no tiene que ver con dejar de hacer cosas, sino decir, yo no soy el ombligo del mundo, dejo el egoísmo, ayudo a otros, a Dios y a los necesitados. ¿Será que estamos, a ver, a tu manera de ver, Cris, guardando el sábado correctamente? Ustedes cuando ven así dicen, sí, salimos, hacemos actividades, hay de todo que se hace, o tal vez somos ese grupo que, bueno, el sábado trabajé para Dios toda la semana o para mí y el sábado descanso y Dios me va a entender eso. Sin sericidio. A ver, ¿cómo sería? Yo pienso que estas lecciones tienen que despertar nuestro corazón a volver, a volver a tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, el tema del sábado para hacerlo mejor. Sin embargo, creo que tenemos momentos en los que tenemos un despertar, en los que hacemos misión, estamos activos, pero quizá en esos momentos en los que estamos activos, incluso como decía, lo hacemos por las razones incorrectas, lo hago porque trabajo para la iglesia, por ejemplo. Entonces tengo que hacer la hora misionera porque es que es una responsabilidad que tengo. Pero no lo hacemos quizá por la razón por la cual Jesús lo hacía, que era porque el servicio y la entrega total en este día de la semana es algo vital. Los fariseos no lo entendían porque para ellos el sábado era otra cosa completamente distinta. Por eso, cuando Jesús sanó en sábado a una persona en el Nuevo Testamento, ellos se alarmaron y dijeron, bueno, aquí está, esta es la excusa. Este hombre es un pecador porque hizo un acto de sanidad en sábado porque hizo un trabajo en sábado. Lo que no sabían era que Jesús estaba enseñando que el sábado era mucho más allá que solamente un día para descansar. Era también un día para hacer servicio y para entregarnos al otro. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento incluso que tienen que ver con Jesús, en los que él decía, mira, pero si el animalito de tu vecino se cayó y se lastimó, ¿qué haces tú? Estás viendo la escena, simplemente dices, bueno, es sábado, discúlpame, no puedo ayudarte, pero mañana o a las seis de la tarde cuenta conmigo. No, 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 no. Tiene sentido. Yo tengo que ir en busca de ellos, tengo que ayudarlos porque el sábado es para eso, es el día de la sanidad, es el día de la ayuda, es el día del servicio, porque así Jesús lo manifestó. Bueno, menos mal que no tenemos memoria de todo lo que hemos hecho en nuestra infancia, ¿no? Quedan pequeños recuerdos. Están ahí, pero hay algunos que vuelven a la mente. Hay uno que yo recuerdo mucho, es haber tenido seis, siete años o quizá menos, y mi hermano tenía el deseo de poder agarrar a mi gata. Es una gata que tuvo 21 años de vida, una gata con un estilo de vida muy saludable. Y entonces mi hermano, en ese momento, mi gata era más pequeña, se había puesto del otro lado del vidrio, vidrio clarito, no lo vio, fue a agarrarlo rápido y se cortó la mano. Y empezó a sangrar su recuerdo, era pequeño, empecé a ver cómo sangraba el brazo y yo decía, pero es sábado, vamos a ir al hospital en sábado, a comprar vendas en sábado. Claro. Y ahí aprendí ese versículo que mencionabas recién, ¿no? Obviamente mis padres que iban a hacer, ah, no, es sábado, no. Fueron al hospital, compraron lo que tenían que comprar, lo tuvieron que hacer allí unos puntos y demás para que eso pueda, y nosotros orábamos, 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 me acuerdo, mientras mis padres volvían para decir, bueno, ¿será que Dios nos va a perdonar? En mi mente de niña, ¿será que Dios nos va a perdonar que hemos comprado en sábado? Y obviamente hay un criterio que tenemos que utilizar y el criterio es este, ¿no? El servicio, la urgencia. Así es. Pero Dios nos va a llevar a nosotros organizar nuestra semana de acuerdo a no dejar todo para el último día, ¿no? Por eso el sábado también comienza de alguna manera el domingo, lunes, martes, donde uno se va organizando, donde deja todo preparado para que ese día pueda ser de servicio a Dios. Pero si hay urgencias, obviamente lo vamos a aprender. Son cosas no planeadas, no esperadas, son cosas que se presentaron en el camino. Claro, uno puede decir, bueno, Jesús podría haber sanado otros días. Así es. ¿Por qué justo ese día? Es que Él quería mostrar que el sábado era para, como decíamos, para ayudar a otros y no ponernos a nosotros. Y hay algunas palabras que yo tomé de la página 36 que me gustaron mucho. Ustedes me compartirán luego las de ustedes. Pero es descanso, prueba de amor, compromiso, prioridades, confianza, autenticidad. Y la última que hablábamos también es egoísmo o anti-egoísmo, ¿no? Las palabras que tal vez son el termómetro de lo que es el sábado para nosotros, ¿no? No sé si les pasó a ustedes, pero a mí a veces me pasa, o me pasaba también, que era, estábamos el sábado y de repente empezamos a cantar una música secular, ¿no? Sí, sí. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo en la semana para que tal vez me interese a, uy, estar pendiente de tal partido o que me salga la música en vez de salirme una de Jesús, me salga una diferente, ¿no? Puede ser un termómetro, Edna, para decir, uy, no solo es el sábado, sino también para ir mirando lo que hago el resto de la semana. Correcto. Claro. Y tú mencionabas varias palabras positivas, pero es que a veces nosotros nos quedamos en el sábado primero con palabras negativas. No, 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 no. Sí. Y quiero primero señalar algo de la lección y es que menciona que en Isaías nos menciona que no debemos hacer tres cosas. Ahora, de acuerdo con lo que mencionas del termómetro, no debería solo ser el sábado. Todos los días yo debería estar practicando esto para que el sábado no lo llegue a ver como un sacrificio, porque a veces lo vemos de esa forma, ay, no llegó el sábado, qué triste, no puedo, no puedo, no puedo. Y realmente lo que no debería hacer es seguir mi propio placer, pero puedo hacer muchas cosas que realmente me van a satisfacer también, porque generalmente lo que hacemos durante la semana es satisfacer nuestros deseos. Y entonces hago lo que me gusta, miro el partido que me gusta, escucho la música que me gusta y cuando llega el sábado siento que no puedo hacerlo por eso mismo, como que me lo están prohibiendo. Pero nuestro estilo de vida entonces debería cambiar para que durante la semana yo sienta, si puedo hacer esto porque el sábado también lo voy a hacer, porque me voy a dedicar al servicio. Entonces es algo muy importante como cambiar nuestra perspectiva y ese termómetro, entonces usarlo durante toda la semana e ir preparando nuestra mentalidad para el sábado. O sea, imagínate un día en esta nueva perspectiva decir, uy, me levanto, pero tengo poquito tiempo porque tengo que ir a trabajar, tengo solo un tiempito para leer la Biblia, orar, media hora, no sé, 40 minutos, una hora, no sé, cada uno tiene su espacio, pero decir, uy, el sábado voy a tener más tiempo. O te encontrás con una situación que lo tenés que atender rápido y demás porque no tenés tiempo porque vas a trabajar, pero decís, el sábado tengo 24 horas para servir a otros. Había un rabino que decía que nosotros en el sábado somos reyes y sacerdotes y él preguntaba, siempre me llamó la atención, ¿qué harías si te darían un día por semana la posibilidad de ser rey? ¿Te dedicarías a dormir? Preguntaba él. ¿Te dedicarías a solo servirte a ti o ayudarías a otros? Entonces dice, ¿qué rey no haría nada por el otro si realmente tiene a Dios en su corazón? Así es. O sea, si uno es rey y no tiene a Dios en su corazón, va a decir, bueno, yo lo uso todo para mí. Pero ese es el termómetro que decíamos recién. Quiero mencionar dos párrafos. El primero, guardar el sábado mientras se descuida la tarea de aliviar el sufrimiento y el dolor es algo superficial y vacío a los ojos de Dios. No significa nada para él. Pero dice un poco más abajo. El sábado consiste en hacer del servicio amoroso a Dios y a los demás un, aquí está la palabra clave, hábito. Porque es este tipo de observancia del sábado, perdón, lo que agrada a Dios. Y es este tipo de observancia del sábado lo que cambiará nuestro corazón desarraigando de él el pecado. Así que se trata del servicio que podemos decir altruista. Ese servicio que no espera nada a cambio. Un servicio que era el mismo servicio que Jesús prestaba a los demás. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, si nosotros sacáramos el sábado, ¿qué termómetro usaríamos para nuestra vida? Iríamos simplemente. Pero tener el sábado es como esa oportunidad de decir cuán enfocado estoy en la semana y cuán enfocado estoy finalmente en mi vida. Y un sábado que hace parte de la ley de los diez mandamientos y que además una ley que se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial. O sea, un sábado que se convierte nosotros en un día de la semana muy especial donde podemos servir y entregarnos a los demás, pero que también desde una dimensión mucho más grande que nosotros es un día especial porque hace parte de los diez mandamientos y está en un lugar muy especial del santuario celestial. Estaba pensando en esto último que comentamos que debemos ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Y eso lo vamos a manifestar en la forma en cómo guardamos el sábado, en cómo nos preparamos para el sábado y en cómo nos relacionamos con otros. Entonces, mi conclusión sería que la lección nos invita a pensar en lo que estamos haciendo y trabajar en esa coherencia y sobre todo también en el servicio a los demás. Excelente. Por eso esta cita dice, Dios no quiere restringir nuestra alegría. Quiere que experimentemos el deleite de la verdadera observancia de su día, que no solo fomenta una conexión viva con él, sino también un espíritu generoso hacia los demás. Y cuando servimos a los demás, los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Así es. Así como es compartir con ustedes estas lecciones que nos hacen tanto bien a nosotros y ojalá a ustedes también. Que puedas no solo guardar el día correcto, sino de la manera correcta. Que Dios te dé un hermoso sábado en el próximo y cada sábado de tu vida para ser rey, sacerdote, dedicar tu tiempo para servir a los demás y a Dios. Gracias, Cris, por acompañarnos otra vez. Aquí estamos. Lindo de disfrutar y tener esta... Gracias a Etna, que estuvo con nosotros. Y los invitamos a todos ustedes a acompañarnos también la semana que viene con una nueva temática muy interesante sobre la identidad adventista. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones.